Damos paso al doctor Freddy Carrión Intriago, el defensor del pueblo del Ecuador, con quien vamos a conversar sobre la activación de un equipo técnico a escala nacional para el monitoreo de una correcta aplicación del plan de vacunación contra el COVID-19. Buenos días, doctor Carrión. Bienvenido al espacio de la comunidad. Doctor, muy buenos días. Saludamos al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, con quien hicimos una nota de antesala en que se está activando ya un equipo técnico a escala nacional para el monitoreo de una correcta aplicación del plan de vacunación. Buenos días, doctor Carrión. Bienvenido. Buenos días, Yohonda. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a quienes nos ven, nos escuchan a través de este medio de comunicación tan importante. Bien, ustedes, usted encabezando la defensoría del pueblo de los ecuatorianos, mencionan en un comunicado de cuatro páginas de la falta de transparencia e incumplimiento de funciones. Son los argumentos para solicitar directamente al presidente de la república la destitución del ministro actual, del doctor Juan Carlos Ceballos. Sí, por supuesto. Esto no nos produce más allá de una indignación por la forma en que se utiliza la cosa pública, la gestión pública para intereses particulares. Aquí es importante mencionar un tema. Este hecho de lo que ha sucedido este fin de semana, en donde hay irregularidades en el plan de vacunación, es un hecho adicional frente a los actos reiterativos de falta de transparencia del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la entrega de información sobre el tema de la pandemia, sobre el número de personas contagiadas, el número de personas fallecidas. Estamos hablando más de 40 mil muertes inusuales que hasta la fecha de hoy no se ha llegado a determinar si son producto del COVID, pero dado el dato histórico del 2019, hace presumir que sea así. El tema de las personas o de los carnets adulterados de las personas con discapacidad, que tuvimos que recurrir a una acción de acceso a la información pública, el juez declarando que se ha vulnerado el derecho a la información pública y ordenándole al Ministerio de Salud a entregar la información solicitada por la Defensoría del Pueblo. Y ahora, estas denuncias, estos procesos poco transparentes respecto del plan de entrega y de vacunación, indudablemente que ameritan y exigen de parte del Presidente de la República la salida inmediata, la destitución del Ministerio del Ministro de Salud por una falta de cumplimiento en cuanto a sus competencias, pero adicionalmente una falta de transparencia, falta de ética y más que nada una falta de cuidado y de mirar al bien común, al derecho a la salud de la población como su objetivo fundamental, más allá de temas particulares o familiares. Doctor Carrion, no es la primera vez que ustedes han expuesto al pueblo ecuatoriano de que han dado algunos exhortos y también llamados de atención en este caso al Ministro de Salud, al actual Ministro, pero ¿qué pasa? Porque sería un llamado de atención más porque lo idóneo sería que los ecuatorianos hagamos, pues, primero que hagan respeto a las garantías de nosotros, a través de ustedes. Y lo hemos venido haciendo. Cuando le solicitamos al Presidente de la República que tome en cuenta este pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo hacemos desde un punto de vista de enfoque de derechos, de protección de derechos. Esto no quita ni obstan para que como institución presentemos las acciones paralelas. Una de ellas, la denuncia ante la propia Fiscalía General del Estado por el cometimiento de un posible delito de peculado. Cuando un funcionario utiliza bien esos recursos públicos para provecho propio de terceros, está incurriendo en una figura penal. Por el otro lado, el incumplimiento de una decisión de autoridad legítima. Estamos presentando también la denuncia ante la propia Fiscalía General del Estado para que investigue y determine, en el caso de haberlo, la responsabilidad por un funcionario que se le ha dado de no cumplir con lo que dice la ley. Se le ha dado por no cumplir con lo que establece un juez constitucional. Eso claramente se constituye en un desacato o en un incumplimiento de decisión de autoridad legítima que debe ser investigado y sancionado. Independientemente, por supuesto, del exhorto que hacemos a la Asamblea Nacional debajo de su competencia de control político, iniciar el juicio político a un funcionario que claramente no ha cumplido con sus funciones, que está contraponiendo, contraviniendo los principios que gobierna la ética y la moral pública respecto del ejercicio que debe tener un servidor público en sus funciones destinadas al bien común, a garantizar los derechos de la población ecuatoriana y no indudablemente, desde el punto de vista del privilegio que significa ocupar un cargo público, favorecer a intereses particulares o familiares. Y con esto, Yoconda, no digo que estamos en contra de los adultos mayores a que reciban la vacuna, sino que en estos momentos, con una vacuna o con una dosis tan insignificante como ocho mil dosis de vacuna para cuatro mil personas, y frente a un aumento inusitado del contagio del COVID-19 y también de los fallecimientos, es necesario priorizar, lo ha venido diciendo el gobierno nacional, priorizar para aquel personal médico que está en una línea de atención directa con el ciudadano o con el paciente que tiene COVID. De lo contrario, si seguimos con esta lógica, priorizando a personal administrativo o con este tipo de temas de corrupción, lamentablemente no alcanzarán las vacunas, generaremos mayor exposición al contagio de los médicos y del personal que está atendiendo a pacientes del COVID-19, y eso indudablemente generará un problema mayor que es el colapso del propio sistema de salud, que eso es lo fundamental en estos momentos de emergencia sanitaria en el país. Doctor, se habla de que hay quejas por medio de denuncias de la ciudadanía por la no priorización al personal médico de primera línea por este primer lote de dosis de vacunas para el COVID-19. ¿Cuántas aproximadamente se necesitan para que ustedes realmente hagan este tipo de exhortos o llamados de atención al gobierno? Choconda, venimos diciéndole al gobierno nacional desde la época de la pandemia transparentar la información pública. Esa es una obligación ineludible del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano, frente a sus ciudadanos, para que puedan ejercer el control ciudadano. Es fundamental, sobre todo porque eso evitará los niveles de corrupción que justamente estamos hablando. Recordará que en el tema de la pandemia, la Defensoría del Pueblo, frente al incremento o al sobreprecio de las mascarillas, pidió expresamente y públicamente la renuncia a la destitución del presidente del directorio del IES envuelto en este tipo de casos de corrupción. Paralelamente, lo solicitamos también del Ministerio de Salud de que se revean los procesos de contratación y se entregue la información, porque habían procesos completamente viciados. Cuando un estudio jurídico estaba ofertando insumos médicos para un laboratorio de un hospital del sur, aquí en la ciudad de Quito. Eso fue advertido. Constantemente hemos llamado al Ministerio de Salud y sobre todo al gobierno nacional de transparentar los datos y las cifras respecto de la pandemia, de permitir controles y vidurías ciudadanas. El caso de los médicos posgradistas, a los cuales se los ha maltratado y se les ha negado sus derechos, sobre todo el estipendio económico, que lo han ganado. Además, tienen una beca ganada. Tenemos el caso de los despidos y la desvinculación del personal de salud. En una pandemia, en una crisis sanitaria en donde debemos fortalecerlo al sistema de salud, hemos ido en la línea contra. Y ahora, con un plan de vacunación que se convierte en estratégico para la salud pública, para la salud del pueblo ecuatoriano, para garantizar los derechos, tenemos estos casos de corrupción. Por la falta de transparencia de un ministro que dice que esto es reservado, confidencial, esto no es reservado, esto no puede ser confidencial. Mucho más cuando vemos que dentro del listado de personas que no se encuentran en la primera línea de acción, que no se encuentran ascendiendo a pacientes a COVID, pero pese a eso están en el listado de las personas que van a ser vacunadas. Aquí es donde exigimos con mayor prontitud y sobre todo firmeza de que se transparenten los listados. No con el fin de cuestionar a quién recibe una vacuna, sino obviamente de generar el control debido para que se priorice personal médico, personal inclusive administrativo, pero que está relacionado con las áreas de atención del COVID, personal de limpieza que está pendiendo las unidades de cuidados intensivos, las unidades de empleaje, a la propia hospitalización. De tal manera que en esta primera fase inicial, en esta fase cero que le ha llamado el gobierno nacional, las vacunas vayan a quien realmente las necesitan para garantizar, contener a la pandemia, para garantizar un adecuado, una adecuada prestación del servicio a la salud y obviamente en un segundo rango ir con adultos mayores que son los grupos también vulnerables de esta pandemia, pero de tal manera que podamos controlar y verificar que no solamente sean aquellos adultos mayores que están en centros privados, que tienen mejores condiciones de atención y cuidado que aquellos centros geriátricos que son administrados o que son públicos y que obviamente requieren de una atención inmediata, emergente, dadas las condiciones en las que se encuentran. Doctor Carrión, quiero interrumpirlo. Enunciábamos que en un hospital geriátrico, en la UCI, 35 adultos mayores se contagiaron y 3 de ellos fallecieron. Esa es la urgencia que estamos pidiendo del gobierno nacional. ¿A quién le corresponde esta activación de este equipo técnico que se está proponiendo a escala nacional para el monitoreo de la aplicación de las vacunas del COVID-19, doctor Carrión? Bueno, como Institución Nacional de Derechos Humanos Garante de los Derechos, lo que hemos hecho es que a nuestras 24 delegaciones provinciales, con el equipo que dispone la Defensoría del Pueblo, empezaremos con esta vigilancia requiriendo la información del Ministerio de Salud que debe entregar por ley, a pesar de que pueda ser confidencial reservada, debe entregarnos esa información y de esa manera también valorar cuál es el listado de las personas que van a ser beneficiarias de la vacuna, de tal manera que efectivamente quienes sean los beneficiarios sean los que estén en la primera línea de atención del COVID-19. Ese va a ser nuestro primer, ha sido nuestra primera disposición requerir esa información a través de la articulación de las 24 delegaciones provinciales. Esto no quita, por supuesto, Yoconda, de que parte de la sociedad civil, de la participación ciudadana, como lo ha anunciado la Comisión Anticorrupción, como lo han anunciado algunos organismos de la sociedad civil, también se activen a través de levedurías para efectivamente ejercer un control ciudadano sobre el plan de vacunación que el Gobierno Nacional ha establecido. Gracias al doctor Carrión, defensor del pueblo, por haber estado con nosotros en esta mañana. Encantado, Yoconda.